Aubrey Drake Graham, tú eres realmente dominicano, ¿no? Esta semana, el rapero canadiense conocido como Drake presentó su más reciente video musical para el single Hotline Bling. El mismo fue dirigido por el afamado director X y sigue siendo todo un éxito gracias a su look minimalista y retro a la vez. De más está decir que Drake tiene talento de sobra, pero los creativos de la internet y redes sociales tenían algo más en mente. Diferentes versiones del video a ritmo de merengue le han dado nueva vida a Drake en el gusto de los latinos y a teorías de que el rapero tiene alguna conexión especial con la República Dominicana. Lo más gracioso es que Drake bailando merengue totalmente da sentido. Nuestros amigos de Mashable lanzaron un desafío. Crear arte utilizando basura reciclable y subir los videos a Vine. Estos son algunos ejemplos bastante creativos de cómo se puede utilizar lo que otros desechan para crear algo atractivo, útil y funcional. No hay idea mala. Lo malo es no tener ideas. Los dejo con algunas sugerencias para Halloween. Si es que tienen un tema específico en mente, como en este caso. ¡Suscríbete! 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 son para vegetarianos, ya, gente que tiene una afición por las plantas. Yo soy Cristian Acosta, recuerden de visitar nuestras redes sociales, hasta la próxima semana, adiós. Me despido por ahora, no se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook y bueno, por supuesto visitarnos en Telemundo.com